¡Arriba mi rancho! ¡Ándale familia, corre! Adiós todos mis amigos Adiós también mis hermanos Perdóneme padre mío Por el dolor que le causo Pero mi madre me espera Y para allá voy volando Ya no volverán a verme Ni en Jarlán ni en los gallos Ni paseándome en las calles De mi tan querido rancho Con la música en mi troca Puro corrido sonando Nunca tuve miedo a nada Pero esta vez les confieso Que cuando notificaron Que era un viaje sin regreso Lloré y mi cuerpo temblaba Al mirar sufrir mi viejo Saben que me gustó el gusto Y que no fui tan mansito Por eso traigan cerveza También botellas de vino Y que Toñillo me cante Y que Toñillo me cante El de mi cuarenta y cinco Mi cuarenta y cinco Conmemorativa Baja del cinto Con cinco cargadores Con cinco cargadores Equipados para el peligro Balthasar, ese es mi nombre Torres es mi apelativo Soy del doce de diciembre Con mucho orgullo lo digo No fui bueno ni fui malo Solo que vivía mi estilo Mi perdición las mujeres Y mi pasión los caballos Me gustaba divertirme Al estilo mi Durango En mi troca me miraba Paseando de rancho en rancho Me encantaba amanecerme En Santa Clara Blanco Donde dejé a mis amigos Aquella tarde esperando Descontrol en el volante Deje lo demás ya pa' que hablo Año dos mil diecisiete Noviembre el ocho marcado En un terrible accidente Mi vida se me ha acabado Como a un gallo de palente La muerte me ha derrotado Noviembre el ocho marcado Noviembre el ocho marcado MiATHER Noviembre el ocho marcado Gracias.